En el cielo hay mil estrellas, solo quiero que tú lo sepas, solo quiero que tú lo sepas. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento, voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento, para poder buscar lo que lo encuentro, para poder buscar lo que lo encuentro.